Lunes, donde hay harto que hablar en torno a lo deportivo y nos acompaña equipo 2 de 3 de La Pelota Es Mía, Benjamín Espinosa y Matías Schneider. Venja, siempre un gusto. Un gusto, Connie. Feliz de volver a estar. No pude estar el lunes pasado, pero ya estamos de regreso y como dices tú, con refuerzo. Sí, vienen acá a ponérsela bien, Matías Schneider. Sí, por supuesto, siempre aquí. Estando hoy, compartiendo un poco también y poder conversar de fútbol, que es lo que nos gusta y el deporte de la región del Bío Bío y del mundo. Yo sé, Mati dijo, es que hay que hablar de Qatar, hay que hablar de Argentina y no me puedo perder esto. ¿Cómo vivieron esta final, chiquillo, ahí la tensión de último momento? En mi opinión, yo creo que es la mejor final de la historia del fútbol de las finales de la vida. Yo creo que de Mundial, de Champions, considerando todo, todo, tú de todo. Fue una novela de principio a fin, una Argentina que dominaba 2-0, le empatan, alargue, gol en el alargue y luego Kylian Mbappé, que se lució con un hat-trick en una final del mundo. En mi opinión también, el premio al mejor jugador quizás podría haber estado por ahí. Pero para muchos, siendo el último Mundial de Messi, porque ya el técnico Lionel Scaloni dijo, le vamos a tener que hacer un lugar a Messi en el próximo Mundial. Uno pensaría, era la despedida perfecta, campeón del mundo, mejor jugador, de todas maneras hizo un muy buen Mundial Messi, pero si lo de Mbappé es realmente llamativo. Parece que no va a tener ningún contrincante en estos próximos años, ya cuando pase esta generación de cracks de Messi, de Ronaldo, Mbappé parece ser el nuevo próximo crack. Sí, una final que había de todo, esas ganitas dentro de Latinoamérica del representante que estaba dando la cara en el Mundial, lo que significaba ahí ante Francia, corazones divididos. Pero lo que importa también es eso que une muchas veces la emoción y los recuerdos, ahí veíamos a Maradona y esta comparativa. Yo no sé, dentro de las portadas hay la opinión de ustedes, chiquillos. Con esas fotos. Yo creo que me quedo con algunos dichos de algunos periodistas y también ex futbolistas europeos que señalan que existen jugadores cracks por generaciones. Entonces, existió Pelé, tiene tres Mundiales, creo que eso es algo que va a ser muy difícil de superar. De hecho, Kylian Mbappé, si hubiese ganado este Mundial, hubiese quedado con dos Mundiales a los 23 años, algo insólito, que quizás pudo acercarse a la grandeza de tener tres Mundiales. Pero, Lionel Messi tiene una cantidad de trofeos increíbles, cuántas Champions, 10 Ligas Españolas. Entonces, claro, si uno suma y resta cuánto tiempo se ha mantenido dentro de la elite del fútbol mundial, le saca por diferencia a un Maradona que a los 35 años ya estaba retirado del fútbol. Sí. Y no ganando su primer Mundial, y no en el mejor equipo del mundo. Entonces, claro, ahí uno puede tomar en consideración esas estadísticas o ese tipo de hablares, por decir alguna palabra, del fútbol nacional, del fútbol internacional y del fútbol mundial, para poder conversar acerca de una comparación. Ahora, ¿cuál es la realidad? Lo cierto es que Messi es el jugador del momento, y Maradona fue el jugador del momento en su época, y Pelé fue el jugador del momento en su época. Sí, hay que decirlo. Creo que es muy importante lo que dices tú, Connie, de las épocas también, y los cracks por época. Ahora, el fútbol también ha ido evolucionando. Y desde nuestra perspectiva, entiendo que, bueno, cada uno vivió también su época en el fútbol, pero desde nuestra perspectiva, esta evolución del fútbol lo ha hecho más complejo. Parece tener otra velocidad, parece ser un fútbol más veloz, un fútbol más físico, y bajo esa lógica... Fútbol con bar, que nada más cambia. Claro, ha modificado como juego, exacto. Y bajo esa lógica, tener las estadísticas que tiene Messi, creo que lo hacen por lejos, a mi juicio, el mejor jugador de la historia. La fotografía que estamos viendo de Leo Messi en su cuenta oficial es, me indica al señor director acá, que es la fotografía con más likes de un deportista y cómo no iba a ser. No, y ojo que está a escasos millones de superar la foto del huevo, que es la foto con más likes en la historia de Instagram. Está a pocos likes y, de hecho, la gente fue a llamar, hizo un llamado para que le quiten el like a la foto del huevo y le pongan el like a Lionel Messi. Lionel Messi, ojo, con la cantidad de horas que van, porque la foto del huevo lleva muchos años, se va a convertir sí o sí en la foto más liqueada en la historia de la plataforma. Lo decreto aquí mismo, tal como decretamos que Magallanes iba a ser campeón, lo digo, lo decretamos y fue así, casi nos vamos en una mufa increíble, pero salvamos. Yo tengo cuenta del perro, del gato, le voy a dar me gusta con todas. Sí, eso, bien. Ahora, por significado, esta foto es mucho más simbólica que la del huevo también. Era un meme, claramente, pero no, increíble. Lo que mueve Messi, lo que ha generado también la selección argentina, que con Benja lo conversábamos también, Connie, y es bueno señalarlo. A Messi le tocó una generación de jugadores que su ídolo es Messi, que ellos están jugando tanto como para Argentina como para Messi. Le tocó un jugador, un equipo de jugadores como por ejemplo Julián Álvarez, el mismo Enzo Fernández, McAllister, Rodrigo Depol, jugadores que son jóvenes y que se criaron viendo a Messi jugar. Estamos hablando que cuando ellos tenían 16, 17 años, Messi ya estaba triunfando en Europa y en el Barcelona. Entonces, es otra la realidad de este equipo de Argentina, es otra la visión que tuvo el equipo de Argentina y también con un Scaloni que fue muy criticado en el inicio de su proceso. En algún momento hasta dijeron que hubiese sido mejor, que esa Copa América no la hubiesen ganado para poder venir con un proceso de rejuvenecimiento de la selección. Y al final terminaron callando bocas tanto Lionel Messi como los jugadores de Argentina y como el mismo director técnico. Hablamos de la gran final, pero Croacia y Marruecos igual tenía harto ahí de tensión y de expectativas con las sorpresas que se dejaron en este Mundial. Para Marruecos el partido más importante de su historia, de hecho para las selecciones africanas el partido más importante de la historia de los Mundiales. Mundial histórico para Marruecos que más allá de no haberse quedado con este tercer lugar frente a Croacia, se despiden llenos de orgullo, la gente los acompañó. Junto a la hinchada argentina es la hinchada más numerosa en el Mundial y de las que más apaña dieron a su selección. Pero se enfrentaron a un equipo croata que de las participaciones que tiene en Mundiales ya registra el subcampeonato y otro tercer lugar. Además de este obtenido en Qatar 2021, entonces es una selección que ya tiene experiencia y creo que por ahí también pasó este declive de Marruecos en las últimas fases. Creo que le falta rodaje, pero de todas maneras un tremendo equipo y felicitaciones también para Croacia que se está instalando como una de las mejores selecciones del mundo. Ojo, Chile enfrentó a Marruecos el 23 de septiembre de este año, cayó por dos goles a cero y Berizzo lo dijo en la conferencia de prensa que Marruecos era un equipo muy fuerte, muy difícil de jugar. Jugadores como Anrabat, Hakimi, Sigech. Y no lo habían tomado en cuenta esa. Claro, y no lo habían tomado en cuenta, los tenían ahí por ahí, ahí bien escondidos. Sí, ahora también leía la cuña de Berizzo en la conferencia de prensa y dice que se descubrió el real potencial de Marruecos en el amistoso frente a Chile. Claro. Ahora yo creo que es mucha atribución porque son jugadores que ya hace años, en el mismo caso es Hakimi, Sigech, que hace años están triunfando en Europa. Creo que ahí Berizzo se salió de contexto, pero sí efectivamente es un equipo que sorprendió mucho. Hay que buscarle respuestas a los triunfos de su bella porque algo tiene que haber. Alguna justificación. Exacto, tampoco todo es tan malo. Sí, y volviendo a lo local, chiquillos, porque Fernández Vial tiene novedades, así cambiamos. Pero malísimas, hasta ahora solo malas novedades, porque solo despedidas, Connie. La única información que ha entregado el club, aparte de este final de campeonato en el fútbol femenino en el que Fernández Vial obtuvo el cuarto lugar, han sido solo despedidas a jugadores y a jugadores que fueron importantes en estos años en el Almirante. Kevin Harvotl, Yeribeth Carrasco. Pero yo tomo estas despedidas también como una mala señal porque eran jugadores que tenían contrato durante este año, incluso durante el año siguiente algunos de ellos. Entonces la proyección de Fernández Vial era de un proyecto deportivo a largo plazo. Estos despidos y que se desarme el plantel en su totalidad claramente no es una buena señal de cara a 2023, sumado a todos los problemas institucionales que tiene Fernández Vial en este momento. Sí, que genera ahí también expectativas, dudas a la hinchada, que es lo complejo. Bueno, ahí a través de la pelota es mía ustedes van a ir haciendo seguimiento como lo que queremos destacar con buenas noticias con Basket UDEC, Mati. Sí, porque Basket UDEC lamentablemente hace unos días atrás no pudo dar el ancho en la BSLA, la Basketball Champions League de Américas. Tenía que sacarse la espinita de alguna forma y cómo no con una copa que había sido un poco esquiva. El año pasado no la pudo conseguir, se quedó sin ese triplete de hecho por esta copa. Finalmente este año lo logra siendo campeones de la Copa Chile en un emocionante partido. Sí, sumado a la Supercopa y la Liga Nacional de Basketball, cerrando un año redondo para Basket UDEC, logra los tres títulos. Bueno, un equipo que siempre está protagonizando el básquetbol nacional, pero es su segunda Copa Chile, la otra la había ganado el 2014. Sí, importante reconocimiento y ahí pueden revisar también lo que se ha hecho. Hemos estado con ellos acá en otras oportunidades, hay un trabajo detrás importantísimo que se ve ahí con estos triunfos. Brevemente, Tiquillo, ¿qué está ocurriendo con la selección chirena juvenil? Ahí hay empates, derrotas. Aprovechando la instancia mundialista, estuvo jugando amistosos Sub-17 y Sub-20. No fueron los mejores resultados. Partimos por la Sub-17 que estaba jugando un triangular, disputó un partido frente a Japón, derrota 4-1. Luego enfrentó a Colombia, empate 2-2. Es decir, no pudo ganar en el torneo. De todas maneras, una instancia de preparación para el sudamericano que iba a disputar entre marzo y abril en 2023. Lo propio de la Sub-20, que viajó hasta Uruguay para enfrentar a la selección local en dos ocasiones. Primero empate 2-2 en un partido bueno con los titulares, la Sub-20, que también va a afrontar un sudamericano. Pero ahora en enero tiene menos tiempo de preparación y perdió 2-0 nuevamente enfrentando a Uruguay. Pero dio minutos a varios jugadores que no habían tenido tanto rodaje en esta selección. Así que, tomando los parámetros, no han sido malos amistosos. Venía de ganarle a Brasil, empató frente a Uruguay y son instancias también para aprobar jugadores. La gracia es eso. Ver cómo se está dando la cosa y cuál es la mejor orden para los próximos jueces. Ya se había visto incluso contra Brasil, como bien lo decía Benjamín, el tema de que hay una rotación de jugadores en los diferentes partidos. Eso es muy bueno, producto que le permite al equipo ir buscando minutos en los diferentes jugadores que tiene disponibles. Y también darle un poquito de minutos y alternativas y variantes para preparar lo que se viene a ver al futuro. Y para mencionar brevemente, tenemos mañana las chicas. Amistoso de la selección femenina adulta a partir de las 15 horas enfrentando a la selección del País Vasco. Ah, mira tú. Y además, Colo Colo, campeón del fútbol femenino, derrotó por un gol a cero en un partido marcado por polémica. Fernanda Pinilla, jugadora de Universidad de Chile, capitana del elenco de las azules y también de la selección chilena. Tuvo ahí unas duras palabras frente al referato, ojo, porque es algo que bien se está hablando mucho y se habla completamente, creo, en idioma basado. Como se dice en las redes sociales, en idioma basado. Porque el arbitraje en el fútbol femenino es muy, muy, muy difícil de apoyar. Y la verdad es que en eso tiene razón ahora. De ahí a la influencia del arbitraje en el resultado del partido me parece que estuvo parejo para ambos lados. Pero finalmente se termina llevando Colo Colo la victoria por un gol a cero en un partido que estuvo muy entretenido. Sí, la tensa disputa ahí de ambos equipos y bueno, felicitaciones claramente a las chicas ahí de Colo Colo. Para conocer todo lo que está ocurriendo en el deporte, chiquillos, la pelota es mía a través de las redes sociales. La pelota es mía, por supuesto, arroba la pelota es mía en Instagram, arroba pelota es mía en Facebook y la pelota es mía en web.cl. Todo el acontecer de la región del Bío Bío y el mundo. Que el viejito Pascuero le traiga regalos relacionados. ¿Alguien estaba hablando antes de comerciar? Un regalito que tenemos preparado, porque en TVU Noticias estamos obviamente siempre con la coyuntura nacional. Y se prepara una nota acerca de los mundialistas que estuvieron en el Estadio Esterroa Rebolledo. ¡Ay, me encanta! Poquito, Messi, Di María, entre otros. Para que se puedan quedar una vez finalizando el espacio acá en la comunidad del contenido, se viene esa notita mundialera. Bueno, ahí estaremos atentos. Que tengan excelente semana, chicos, y una muy feliz Navidad. Igualmente. Estaremos viendo.